Vale, pues esto comienza Esto comienza amigos Vamos allá, Ghost of Tsushima 20 minutos de gameplay, vamos a ver Pues vamos allá Y empezamos directos, muy bien Hola a todos, soy Jason Connell de Sucker Punch Productions Tenemos mucho que mostrarles hoy sobre Ghost of Tsushima Combat, customization, modos especiales Pero primero, vamos a ver Combate, customización, personalización, modos especiales Correcto Explorando Tsushima Hostias Joder Lo que vimos hace dos años en el trailer Como que al final sí que va a ser verdad ¿No? Que del juego salen dos meses Una buena escena Para empezar Una buena escena Para empezar Ahora bien 30 FPS Eso ya os lo puedo asegurar Esto a más Explota la consola Vale, ya vamos al caballito Esto ya lo habíamos visto en otro trailer anterior ¿Eh? ¡Vámonos! Vale, y podemos coger Arbustos y demás Bien Tenemos el indicador de sigilo Para que nos descubran y tal ¡Animales! ¡Joder, chaval! Pero estáis viendo el escenario Territorio mongol Pero estáis viendo el escenario Y la música cojonuda, ¿eh? El mapa parece muy grande, tío Según lo estamos viendo, se nos representa muchísimo Al escenario, al mapeado de Red Redemption Y eso es muy buena señal, tío Muy, muy buena señal Tengo ganas de ver este vídeo Una vez que se termine el directo y lo resuban A buena calidad Porque ahora de momento, pues ya sabéis que en el directo siempre pierden poquito Hostia lo del pájaro, chaval Me está flipando, tío El movimiento de la capa Me encantan Estos detallitos Ya sabéis que me flipan Estos detallitos de las físicas y demás Me encantan, tío Wow De momento esto que nos están enseñando está en la categoría de exploración, ¿eh? O sea que aquí no va a haber enfrentamientos, imagino Y nada por el estilo Está dentro de uno de los párrafos que nos han puesto aquí para enseñarnos Sobre exploración Vale Vale, una vez que visites una localización Está disponible el viaje rápido para volver a él ¿Estáis viendo esto, gente? ¿Estáis viendo esto? Jhin de Samurai Joder Vale, y ahora ya vamos con el equipo de combate Y vamos a ver un poquito de combate Vamos allá, gente Tengo muchas ganas por ver cómo es el combate De verdad Para salir de dudas Gráficamente esto pinta de cojones, tío Buah, con los rayos de fondo Si te has visto un película de Samurai Ya sabes lo que esperas Dos guerrilleros Sizing each other up Waiting for the other To make the first move ¡Fuera! 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 O sea que necesitamos utilizar precisión a la hora de estos duelos ¡Fuera! 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 Se le rompe la guardia Se lo marca Madre mía Tiene muy buena pinta el sistema de combate Yo creo que ya hemos salido un poquito de dudas Al final parece ser que no va a ser Al estilo Souls Tiene pinta de ser otra cosa completamente distinta Pones por aquí como The Witcher Muy al estilo Y también se puede utilizar El miedo como un arma La distracción es todavía Vamos Esta animación de ejecución Es mejor que en 13 años De Assassin's Creed, macho Tiene huevos la cosa No, 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 no estamos viendo ahí L1, R1, hay como habilidades especiales o demás, a ver si nos las enseñan ahora vale, asesinato le ha tirado el shurik en un kunai sí, sí, un kunai al cuello o sea, este se ha acojonado bueno, 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 bueno vale, personalización de Jin bien ahora vienen las cosas de pago vale, la armadura te da ventajas vale despacio recuperas vida mientras estás fuera de combate este charm vale, sí, veneno en las armas cosas de estas las bombas de humo restauran 25% tu salud vale, o sea que podemos cambiar el color de la ropa cogiendo estas florecitas y utilizándolas para hacer ungüentos o demás para cambiarle el color, tío mola mola es muy a Red Dead Redemption esto, eh muy, muy estilo Red Dead modo foto el escenario es precioso, tío estas cositas que tengan físicas las plantas que se muevan que todo parezca vivo sí, bueno y el modo foto pues para la gente que le interese ya sabéis como siempre para usarlo y sacar fotos de los escenarios bonitos y todo eso vale Japanese Voice Track Japones con subtítulos te lo permiten es la voz de zorro de One Piece es la voz de zorro de One Piece oh, por favor, no oh, por favor, no no me jodas es perfecto, tío es que es perfecto, joder y esto de los duelos tiene muy buena pinta, tío y esto de los duelos y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? eso es el mercado 17 de julio así es como se hace un evento así es como se hace una presentación 20 minutos de gameplay no ha habido ni intro, tío ni intro ha empezado el evento 20 minutos de gameplay exploración combate personalización enseñándonos un poco el mapeado escenario y se terminó 20 minutos así es como se presenta un puto juego tan difícil es una sobrada muy muy bestia lo que acabamos de ver hoy ponéis por aquí el Slipper de 2020 un juego que nadie apostaba nada por él que había quedado ahí relegado como el relleno del año el plato fuerte era The Last of Us 2 y pues bueno Ghost of Tsushima era el relleno si es que esto esto es así aunque suene un poco mal pero esto es así el plato fuerte de año para Sony era The Last of Us y Ghost of Tsushima pues el juego para rellenar hasta que se lanzase la Next Gen al final será al revés y todo pues no lo sé pero de momento esto que hemos visto mola un huevo es más solo por curiosidad 22.000 likes 700 dislikes da igual que seas de Playstation de Xbox de Nintendo de lo que sea esta presentación de hoy de Ghost of Tsushima ha sido una bastada nadie esperaba nada de Ghost of Tsushima decíamos bueno se han vendido humo hace dos años porque era una obviedad de Ghost of Tsushima no